los estadios acá de lo que es con el goalball creo que es el goalball, básicamente es un deporte adaptado cuando juegan partidos, mirá, fíjate te voy a mostrar un poquito, ahí está el arco que es de 9 metros, el arco y están los chicos, que por supuesto y tienen una pelota que es como un cascabel, y ellos tienen que atajar la pelota recién acaba de ganar San Juan 11 a 1 a Formosa, ¿sí? pero si vos me permitís, mirá ahí vemos a los chicos si me permitís, dos segundos bueno, pero hicimos la nota recién, pero estamos con los chicos ahora, bueno, ¿qué tal este partido? bien, excelente para comenzar de 10 vamos con los cracks primero, ¿tu nombre? Karen, ¿qué tal? ¿qué tal la emoción de este partido? o sea, complejo, ¿no? bueno, bonita, mirá, acá el genio hola, hola, con gusto salud, vale salud a alguien de San Juan, a quien ustedes quieran salud a mi madre, porque siempre está haciendo mal, así que muchas gracias mami, si me estás viendo bien, mi oído y acá está nuestro crack, ¿cómo estás? ¿tu nombre? Mateo, Mateo Álvarez Mateo, ¿a quién le manda un saludo, Mateo? a toda mi familia, a todos los que ¿de dónde sos vos? de San Juan ¿de qué parte? de Rawson de Rawson, perfecto, ¿vos Karen? ahí para todos para todos para todos ché, estuvo complicado porque lo traían fácil el partido porque uno, viste, lo ve afuera ve la que la tazca, ve la pelota pero no es tan simple la cosa no, no es tan simple pero bueno, jugamos con un equipo que está empezando bueno, sirve para motivación de los chicos y ahora en mayo vienen los partidos que son más para que Karen me parece que querían mandar saludos a alguien ¿o no? a la familia a la familia perfecto bueno, ahí están los chicos fíjate bueno, ellos están si me permitís ellos están con este acá por supuesto sí no pueden ver obvio la pelota sí, pero se siente la chichaza del señor cascabén de la pelota y el arco el pequeño arco mirá, fíjate ahí se tiene atrás nueve metros poder sortear entre una tirada y otra tirada de los dos equipos donde bueno San Juan ya está con el pie adentro porque ganó el partido 11 a 1 ¿sí? y ahora es que viene tipo, cuéntame qué viene qué experiencia ¿ha podido sentir un poquito la arena de la playa? sí no hayamos a pesar de la vez no hayamos ajá vos ya has venido antes de la levita vos también así que tenemos un equipo profesional digamos de todas maneras tengo que disfrutar al máximo perfecto bueno bueno saludos chicos gracias bueno acá está el equipo de Goldball mirá unos cracks sinceramente ahí van a salir igual por supuesto de la camada de la día cosas que tiene ahí si me ves Santi cosas que tiene esto de vida muchas historias de vida hay muchas cuestiones como decíamos antes no salieron nunca de su barrio y se encuentran con la playa se encuentran con 20 equipos de diferentes provincias se encuentran con 970 en el mismo edificio con los chicos del Goldball con los chicos de puertas ya nos vamos un poco más a Alboxia que serían las bochas para no vivientes historias de vida que la verdad que son preciosas por ejemplo recién nos acaba de llegar la información de que Contelina a la OSCA y el que pasamos en el dato que estaba primera vez en su vida haciendo lo que es levantamiento de pesas olímpicos me parece que había presentado para la final pero la piba que hace 6 meses se dedicaba a otra cosa empezó a hacer ejercitaciones para lo que es levantamiento de pesas y la piba ya está en los cuadros de semifinales así que cosas esas pastillitas que tiene que cuando tienen un tiempito tratan de por ahí estuvo muy lluvioso y frío el día tratan de a la playa aunque decimos che está frío pero quieren tomar un contacto con la arena cuando nunca han visto su vida la verdad que nos llena de orgullo por supuesto también para todos los chicos están perfectos no ha pasado nada está buenísimo fuera del frío de ayer la lluvia de ayer la tarde que sorprendió muchas de las actividades a cielo abierto pero están todos bien y vivimos por plantas también la cabeza a toda la escritura a los clubes se hacen también de guardianes entonces viven que vienen a disfrutar en la experiencia de un torneo de camarada porque en el momento quería que se nos gustó más importante de lo que evita bien Fede bueno ahí sí ahí se cortó lo último pero bueno eso te quería preguntar con respecto a que hubo muchas reprogramaciones porque justo primer día de competencia y ya nos agarró el tema de la lluvia repetime que solo se escuchó lo último me decían perdón el tema de que ayer justo ya primer día de competencia y ya tocó el tema de lo que fue la lluvia que hubo que haber muchas reprogramaciones Sí ese fue el tema puntualmente para que recorran por los pibs por supuesto Ah bueno se me pierde ahí un poquito No se me pierde porque no está configurado pero la reúne se estorba por ahí en el medio de todo el sistema Sí hoy estamos en el estado de 17 grados para la gente que vive acá en Mar del Plata dice que es como un veranito nosotros la verdad que es fresco para nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana casi todo el staff porque a ver ahí no no lo escucho a ver a ver a ver ahí lo vamos a recuperar a Fede ahí no no lo tenemos bueno es lo que nos contaba un poco Fede esto el tema de bueno que se tuvo que reprogramar muchas actividades y así todo bueno hoy por eso la actividad tuvo que arrancar muy temprano escuchábamos ahí a Fede que decía que a las 6 de la mañana se habían tenido que levantar tenía para preguntarle algunas cosas a Fede veo que también la pasan bien a la noche veo que pero bueno lamentablemente ahí no perdíamos un poco el audio cuando se movió ahí se entrecortó un poco pero bueno ya vamos a tratar de tenerlo nuevamente la verdad que que bien los chicos que bien los chicos del deporte adaptado vieron vieron lo que era ese arco no sé si llegó a decir cuánto cuánto medía pero era un arco que llegaba todo el ancho de la cancha la verdad que increíble a ver Fede te tengo nuevamente nueve metros Santi nueve metros nueve metros increíble sí 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 la verdad que se veía se veía la verdad que lo que le cuesta el arquitecto de fútbol 5 fútbol 7 imagínate estos nueve metros del arco la verdad que todo todo un tema como te decía hoy prosticado 17 grados sí según un veranito el que hemos traído nosotros porque en realidad por nosotros nos da mucho frío con 17 grados todo el staff se despertó digo prensa ayudantes técnicos a las 6 6 y cuarto de la mañana porque los partidos empezaban a las 8 8 menos 10 dado que muchos se desprendieron por la tarde o sea que estamos hablando que los pibes ya anoche cenaron porque ya tenían que jugar temprano recordemos que hoy son clasificatorios mañana hay cruces y después están las finales para el viernes viernes y sábado de la mañana la verdad que bastante lindo ahora nos vamos a boquias creo nos vamos a básquet también y el otro staff de prensa está por otro lado porque la verdad que bastante nutrido hay más disciplinas que el año pasado eso hay que tener en cuenta y por ahí uno dice sí 15 kilómetros para un lado para constitución o 15 kilómetros para el lado de náutica para el otro lado del norte o del sur pero la verdad que es bastante el tráfico y se complica bastante porque hay muchos deportistas hay mucho para cubrir y la verdad que queremos llevar a San Juan primero la tranquilidad de que están todos bien que están concursando y segundo por supuesto si hay aún más para el equipo San Juan como dijiste en la previa 6 medallas en el día de este una vara bastante alta y hoy también parece que van a ver un par de medallistas de San Juan y dos los ganan sigan todo así porque yo detrás de escena me da mucho orgullo los primeros 9 10, 11, 12, 14 todo lo que sega y dejando todo con la provincia y muchos que por ahí no salieron de su cuadra de barrio y por eso encuentran un barrio nacional y con la playa que está preciosa se ve mucho movimiento bueno me decís que hay mucha gente obviamente que ha ido desde todos los puntos del país de hecho acá en San Juan solamente casi mil personas que han viajado me imagino de otras provincias se ve mucho movimiento ahí en las calles de Mar de Plata me imagino sí mira pero ahí no sé si viene la producción le mandé a 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 El año pasado hicimos un informe en el cual estaba 30 o 40% más barato de lo que es la comida, por ejemplo. Una hamburguesa que estaba el año pasado entre 600 y 800.000, 200.000, 500.000, ¿bien? Bueno, hoy no. O cualquiera, cualquiera, para la compra táctica, ojo que, primero de vuelta, hubo una pizza entre 3.500 y 4.500 pesos, y una hamburguesa de 2.500 pesos, cualquiera de los lugares baratos, ¿bien? Un pancho, 1.200 pesos, o sea, que está disparado en un barco, fácil, más claro que San Juan, no hay problema, por ejemplo, los alfacores, los famosos, la de la B, la de la H, la de su marca, está, y la docena, alfacores, 6.500 pesos más baratos, así que, no es tan barato como otro año, pero bueno, estamos disfrutando con todos los chicos que vienen a competir acá en Mar del Tata, así que, si vos querés, cuente, diem un sitio triste, a ver también cuánto va a estar en el esperaje, porque nos han dado algunos precios del pre-operator, no saben cómo se va a estar, pero a diferencia de los precios están más de acuerdo a los que con el año pasado estaban muy, muy, muy baratos. Claro, sí, 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 se nota la actualización de precios y está bueno los datos que estás dando porque seguramente la gente que va a tener la posibilidad de viajar, de ir a vacacionar, que elija la costa o en este caso Mar de Plata, está bueno ir sabiendo más o menos el tema de los precios, porque uno ve los alquileres, ve todo eso, pero también algo muy importante es el tema de la comida, de todo eso, así que ya tenemos una noción más o menos de... Sí, una empanada, doscientos cincuenta bancos, es un pb de camón y queso, ochocientos pesos, o sea, como que no está tan barato, hay que venir a ir al súper, si querés comer en un lugar básico, dos personas, te van a gastar por siete mil pesos, o sea, no está como el año pasado, está un poquito más caro, y sabes que va a subir un 10, un 12, un 15% de aquí en el, por el caso único del país. Exacto. Por mes. Claro, claro. Bueno, Fede, agradecerte por el contacto, la verdad que salió todo muy bien ahí con los chicos, también el testimonio del gol-bol este, que la verdad que es un deporte que capaz no mucha gente lo conoce, y está bueno lo que nos ha mostrado, arcos de nueve metros y demás, así que está bueno también darle visibilidad a los deportes que quizá no son los más populares, así que excelente el móvil, Fede, estamos en contacto en cualquier momento. El dato final es que me lo traen los caballos de Vival, en Beach Volley, los chicos de San Juan van ganando, ahora vamos a básquet, nos vamos también a prender los glácer, y vamos a dar vuelta también a ver si podemos, nuestra salida, si no te mando el móvil, con Bokia, que también es deporte adaptado, que son bochas para los chicos de San Juan. Excelente, bueno dale, si podemos salir en vivo lo tenemos, y si no después va a quedar el material para poder pasarlo, así que bueno dale, gracias Fede, un abrazo grande, gran trabajo, el que está haciendo, el querido Fede Gómez, ahí desde Mar del Plata, así justamente trayéndonos todas las novedades, todos los testimonios, está haciendo la recorrida por los distintos, las distintas canchas, los distintos lugares, bueno justamente en donde está la participación San Juanina, ahí está de primera, ahí está Sonda TV, para hacer esta gran cobertura de los juegos Evita, tenemos mucho material, vamos a ir pasando de a poco, tenemos más notas y demás, que bueno en base al tiempo que tenemos,